Saludos, saludos. No sé qué está pasando en el mundo, pero las cosas están cambiando mucho. Han nacido muchas ideas nuevas. Una de ellas, señores, es esta pareja que ustedes ven aquí. Poliamor es un elemento que tiene dos mujeres embarazadas. Y no solamente que las embarazan, sino que también los festeja. Y bueno, aquí les dejo la historia para que la vean. Sean ustedes testigos y saquen sus propias conclusiones. Hay mucha gente que ve esto como algo en Irmán en este tiempo. Hay otros que lo critican, pero yo no soy quien para juzgar. Sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Ahí les dejo el video. El hombre contó que llevan seis años de relación, la cual iniciaron luego de que se separó de Nandi debido a que tenían problemas conyugales, por lo que meses después conoció a Paola y luego los tres decidieron unir sus vidas en una relación de poliamor que se ha convertido en viral en las redes sociales. El baby shower salió a cuestión de que ahí sí que nos tocó un doble embarazo. No se planificó. Nandi tiene nueve meses de embarazo y Paola cinco y se mostraron complacidas por haber hecho oficial su relación ante sus familiares y amigos, quienes aseguran se mostraron felices de la buena relación que mantienen. No ha sido difícil, ni tampoco fácil, ¿verdad? Y sigue conviviendo con la familia y con los amigos. Algunos no lo sabían, hoy se enteraron y se han dado cuenta de cómo convivimos los tres juntos. César Nandi y Paola están convencidos de que la relación que mantienen les ha permitido crecer como personas y esperan seguir educando de buena forma a sus hijos. En Guatemala, José Flores, Noticieros, TREA TV. Noticieros, Noticieros, TREA TV.